Un saludo para el canal y este día estamos con mil suscriptores, tan tan, muy muy femenina chan 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 chan, no no es cierto, bueno, ahora lo que vamos a hacer, perdón por no subir el otro capítulo de, como se dice, de la mina madre, es que tuve, ay no te metas ovejita, tuve algunos digamos problemas con la grabación, no les había contado pero no puedo grabar más de 15 minutos, pero ya veré como solucionarlo, no se preocupen, tal vez más adelante pueda hacer videos de mil suscriptores de 30 minutos, lo cual sería muy feliz para mi, el caso es que el video que seguía de mina, la mina madre, lo hice 16 minutos, así que no lo pude subir, el caso es que les voy a enseñar lo que hice, terminé esto, ya casi no tengo mucha madera, que talé un poquito, conseguimos materiales, otro, hicimos más cosas, ah y para demostrar que estuve en la mina, jugo de lava, así pues, vamos a ponernos en ajustes, la verdad, para mi es muy raro ya este minecraft, pero bueno, supone que ya se está pareciendo al de computador, estas son mis ovejitas, aquí están los cultivos, que no están tan bonitos, y aquí tengo el trico, así que, ¿qué vamos a hacer hoy? hoy, hoy, lo que vamos a hacer, será hacer la casa de dos pisos, lo más rápido que se pueda, obviamente, iluminar la zona, lo que iba a hacer, algunos no van a creer esto, pero bueno, aquí ya está el hierro que había cocinado, acá no puse nada, pero aquí está el hierro que había cocinado, tal pues, vamos a ponerlo, aquí, un poco de esto, y ya que tenemos el pedernal, nada más nos faltaría encontrar mucha lava, porque hay otra manera de hacer, como se dice, el portal hacia el nether, y dirán, ¿cómo? ¿con hacks? No, de hecho, la verdad es que si tú pones tierra, se especifica que sea tierra al menos, genial, es de 14 bloques, ¿no? Creo que sí, creo que sí era de 14, y seis, bueno, no está nada mal, vamos a ponerlo aquí, al lado de la casa, acá, 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 ahora, así, más o menos, y ahora sí, así, así, y vamos a meter la piedra aquí, porque se espea, ahí observando, bueno, así es como es el portal, ¿no? Se supone que si vas poniendo un cubo de agua, poné, poné un cubo de agua aquí, ahí, me equivoqué, me equivoqué, pones uno, aquí, no me lo dejo poner ahí, hay unas noticias que se está haciendo, no sé ni siquiera por qué no me está dejando, pero bueno, y agarramos un cubo de lava, ahí está, obsidiana, lo que necesitaremos sería reunir muchos cubos de lava, así, ir poniéndolos, no necesariamente podemos poner las esquinas, porque se supone que nada más estos dos, y estos, estos dos, y estos, con eso se puede hacer el portal, ya que las esquinas no son tan, ¿cómo se dice?, necesarias, no son muy necesarias las esquinas, así que sería reunir unos cuantos cubos de lava, para eso necesitaríamos ir a la mina, y, ya no sé qué va a ser, voy a poner esto aquí, la verdad, tengo muchas cosas, y me quiero deshacer de ellas un poquito, porque, aquí van los minerales, así que voy a poner el pernal aquí, voy a poner los cubos aquí, mientras, obviamente, aquí vamos a poner la tela araña, es cosa de mobs, al parecer ya me di cuenta cómo hacer un yunque, se supone que se hace con, por ahora no tengo los materiales precisos, se necesitan tres bloques de hierro, y si no me equivoco, cinco o seis, lingotes de hierro normales, si no me equivoco, déjenme en los comentarios si creen que estoy bien, no sé qué es lo que estoy mal, bueno, se va a hacer de noche, ahí están nuestras ovejitas, y vamos a, ya no me acuerdo qué voy a hacer, ah, si vamos a hacer más, voy a hacer más, hornos, no, se lo dice, porque con 16, tenemos dos hornos, vamos a verlos, dos, están, uno aquí, y uno aquí, qué bonito, bueno, ya se está haciendo de noche, así que, miren, desde aquí se ve, ya se están oyendo, na, 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 buenos días, buenos días, buenos días, 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 bueno, los cultivos no crecieron nada, ahí está la obsidiana, me vería muy bien el obsidiano, las ovejitas, son tan bonitas, vamos por acá, vamos a la mina, a ver si podemos encontrar un poco más de lava, y, uuuh, que se nos vean los, cubos, cómo voy a recoger la lava sin cubos, lo haré mágicamente, no sé, ustedes me dicen en los comentarios, qué estaría mejor, poner el portal, ahí al lado de mi casa, o, de otra manera, uuuh, cuidadito, ponerlo, aquí, que sería la mejor opción, según yo, vamos a volver a ponernos allá, pero, al menos, tratar de no matarnos, ya estaría bien, son su oreca, y, ponerlo, aquí, que luego pondría una base de tierra, abajito, para que sea, no sé, un poco casual, yo, yo qué sé, que bien, alianzadora, caída en un lugar alto, no, en serio, recuerdenme, que para la próxima, no haga eso, mis cosas, veros, vean, vean, todas las cosas que tengo, y esto, 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 ay Dios, está usado, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, miren, aquí, los dos están los libros, ustedes me dicen en los comentarios, ahí arriba, o aquí, que me gusta más la opinión de los demás, no sé por qué, ahora, como vivo en un lugar muy rocoso, voy a tener otra espada de hierro en la mano, porque si no, esta se me va a romper, bueno, hay que buscar una mina por aquí, ya que es un lugar rocoso, así que, pues debe de haber una mina, no, me imagino, así que vamos, ah, na, 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 a calle tropico, por si también se me rompe este, estoy preparada, vamos a llamar esta la mina provisional, está bien, está bien, provisional, pero también podemos ir quitando un poquito de piedra, porque estoy, bueno, tengo pensado, en hacer un castillo, dirán, oh my god, un castillo, sí, tengo pensado hacer un castillo, ¿por qué? pues es que, no me gustan mucho, los lugares chiquitos en Minecraft, no me gusta nada, porque a veces, encuentro demasiadas cosas, y luego, no tengo donde guardarlas, y ven, los castillos tienen, en una sala de cofres, con eso yo sería feliz, la verdad, creo, de hecho, tengo un castillo en uno de mis mundos, que se llama Minas, literalmente, y creo que no, no tendría nada de malo, que se los mostrara, si no tendría nada de malo, bueno, ese es como un tipo aviso, para eso, y, niña, ya saben, lo del portal, me lo dejan en los comentarios, lo del yunque, por favor, y no habrá problema, en mostrarles mi mundo, no me daría ningún problema, ay, se desegulló, ahí está, no, y aquí están, están Minas, este es uno de los, que más he progresado, la verdad, y no me va a molestar, absolutamente, nada, en mostrar, solo déjenme, aquí estamos, Minas, la verdad, con esto, yo soy feliz, tener cada lugar, mi gatito, mi golem, no, uff, ¿por qué se respondió aquí? bueno, aquí está mi habitación, mi gatito, ah, entré al laboratorio, uy, ahí, entra, ya, la habitación, tengo una entrada, el portal del nether, está ahí encobrido, cubierto, perdón, la sala de encantamientos, y, tengo muy poquitas cosas en los cofres, ya que, pues, no tengo, tanto que guardar, por acá, vivo en un lugar rocoso, justo como en mil suscriptores, esa era mi vieja casa, o sea, eso es lo que les digo, a veces mis viejas casas se convierten en zona granja cultivo, esta es la casa de señorita cupcakes, cuando ella me viene a visitar a este mundo, en vez de que se quede en el castillo, y ya, aquí tiene, su casita, marcos con encantamientos, un gatito, o frío, y al igual, tiene un laboratorio, que, pues, es por eso que, a veces señorita cupcakes y yo, y también un aviso de señorita alianzadora, es que no hemos subido mucho de eso, por, por algunos, este, problemas, que no hemos podido resolver, no nos hemos podido juntar, ya que, en esta versión, tienen que estar juntos los aparatos de Minecraft, que tienen Minecraft, pues, para, pues, para que, esta era mi vieja casa, no he transportado todo aún, para que vean que, tengo muchas cosas, y, tengo cosas no encantadas, no sé por qué, dividí esto así, pero bueno, aquí están, cosas de mobs, nether, pociones, las arrojadizas, las arrojadizas no las uso mucho, pero bueno, hasta aquí dejo, el capítulo, espero que les haya gustado mucho, este, la verdad, ah, ya sé cómo despedirme, ya sé cómo, ya sé cómo, cómo despedirse, miren, este es un tip, que cómo despedirse, súper padre, sería, espero que les haya gustado mucho el video, no olviden dar un like, de que, no me puedo subir, genial, si es que, a ver, esperen, espero que les haya gustado el video, no olviden dar un gran like, si es que les gustó, no olviden también suscribirse, lo necesito, igual a mi amiga, señorita Cupcakes, un gran saludo para Majo, María José, una de mis buenas amigas, un gran saludo para ti, que mi amiga me lo pidió, por si preguntan, así que, chao, 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 chao,